...territorio quilmeño. Y Aníbales... Sí, y con el hombre al que le adjudican la derrota en la provincia de Buenos Aires frente a María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, que fue un hecho, perdió. No, 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 pero digo que le adjudican haber perdido un bastión, ¿no? A ver, si uno lo analiza en términos comunicacionales, claro, sí es difícil, es difícil tal vez para Mayra Mendoza explicar cómo si ella es la expresión de la nueva política, le levanta la mano un ex intendente como el Barba Gutiérrez y la presenta, creo que teníamos algún videito ahí también, de la presentación que hace Aníbal Fernández de ella. Ahora, si lo mirás en términos territoriales y de estrategia electoral, esto es una pésima noticia para Martínez Molina, pésima noticia para la alianza Cambiemos. ¿Por qué? Porque uno puede entender o suponer que podría pasar en Quilmes lo mismo que pasó a nivel nacional con la unidad del peronismo. Masa, por un lado, los intendentes, por otro, los gobernadores, por otro, Cristina, por un lado, Alberto, por otro, hubieran tenido el resultado electoral que tuvieron en las PASO. En el 2015 no tuvieron. Y en 2019 probablemente tampoco lo hubieran tenido. No lo sabemos, ¿no? Contrafáctico. Pero uno entendería que la estrategia del peronismo fue la unidad y que, dado los resultados electorales, fue una estrategia acertada, pese a las explicaciones que tuvieron que dar desde el marketing político. Alberto Fernández tuvo que explicar cómo era que ahora ya no estaba en contra de Cristina y que ahora sí aceptaba la cámpora. Y Cristina tuvo que decir cómo Alberto había dejado de ser un traidor para convertirse en su candidato a presidente. Todo eso que parecía que iba a ser un problema a la hora de hacer campaña política no tuvo el peso que tuvo la territorialidad, la unidad del peronismo. Lo dice la marcha, todos unidos triunfaremos. Bueno, entonces si uno mira números y mira la estrategia, me parece que esto es una mala noticia para Cambiemos en Quilmes. O sea, todos los precandidatos que pelearon la interna del PJ en Quilmes, por separado, tienen menos votos que Martínez o Molina. Pero juntos tendrían más votos. Cuando vos mirás el resultado de las PASO, dice frente de todos y gana la elección. Alianza Cambiemos, que tenía un solo candidato, que era Martíñano Molina, sale segundo. Cuando uno mira los votos del más votado en la interna del frente de todos, ahí sí gana Martíñano. Ahora la pregunta es, si los votos que sacó ese 11% que sacó de la interna, el Barba Gutiérrez, y los votos, el 15% que sacó Festuca, se encolumnan y van, y ese electorado vota a Mayra Mendoza, entonces Martíñano Molina tiene muy pocas posibilidades de triunfar en la elección. Entonces, bueno, acá hace algunos días estuvo Valenzuela, el 3 de febrero, y básicamente decía que su estrategia iba a ser, lo recordamos, Nico, la estrategia iba a ser ir a cazar votos dentro del espacio del, digamos, del peronismo, ¿no? De la interna. Parecía casi imposible pensarlo, pero ahora mirando hacia atrás y viendo esto, y viendo un poco la tendencia y lo que sucedió en las PASO, quizás no sea una estrategia del todo equivocada ir a buscar, a pescar ahí, ¿no? No te queda mucho más que, o sea, no tenés mucha más alternativa, esa es la realidad, si vos necesitás crecer, digo, como candidato de Cambiemos, necesitás crecer, e ir a buscar votos a otra pecera, se dice en términos más electorales. Bueno, el problema ahora acá que se le presenta a Cambiemos en Quilmes, y hay que ver qué pasa también en otras intendencias, es que esos heridos que uno podía pensar o que en Cambiemos se ilusionaba con que hubiera dejado la PASO, parecen haberse encolumnado detrás de la candidata propia y no ir a buscar un lugar en un próximo gobierno. O sea, la negociación pareciera que está dentro, otra vez, del paraguas peronista y no por fuera. Otras veces ha pasado que esa negociación de, a ver, para decirlo simple, fui a la interna, no conseguí lo que quedaba, bueno, me voy y negocio con el que era mi oponente, fuera del partido, no lo hago orgánicamente, orgánicamente me quedo ahí. Pero acá lo que vemos es un apoyo explícito de Aníbal Fernández y del Barba Gutiérrez a Mayra Mendoza. Es que los votantes son independientes. Bueno, este... El aparato mueve. ¿Se acuerdan la foto de los intendentes sobre el cierre de listas? Fue el viernes antes. Que miraban todos para otro lado. No, pero hay una foto de una mesa donde se había, digamos, como tuiteado esa foto diciendo, estamos preocupados sobre el cierre de las listas, como se deslizaba una preocupación por la representatividad o el peso específico que iban a tener los intendentes. Bueno, a pesar de eso, la interna quedó a un lado, si es que hubo una interna en ese momento. Imagino, y vos me dirás, Maru, que el resultado de las PASO también los envalentoló para decir si tenemos alguna diferencia, la vemos en casa, pero nos encolumnamos todos atrás de esto. A ver, me parece que tiene que ver también, por eso yo lo ataba al orden nacional. Cuando fue el resultado de las PASO se habló de una ola, ¿no? Como que uno miraba el mapa y de repente un mapa que era amarillo, celeste, con algún rojito por algún lugar, quedaba casi todo pintado de celeste por este éxito electoral del Frente de Todos. Tal vez hay una percepción en los dirigentes políticos de Quilmes de que tiene mayores chances de ganar la elección Mayra Mendoza que Martiñano Molina. Entonces, en esa percepción conviene más ir a negociar dentro del peronismo, aunque tal vez me caiga mejor Martiñano Molina que la propia Mayra Mendoza, pero a ver, es casi más como en términos pragmáticos lo que se está viendo acá. Sí, y también además puede haber alguna picaresca de Aníbal de aparecer ahí y Mayra Mendoza lo va a recibir y no sé si Mayra Mendoza lo hubiese recibido si no aparecía Aníbal Fernández. A ver, Aníbal fue, por ejemplo, a la oficina de Alberto Fernández el otro día, salió como si hubiese estado con Alberto, envalentonado, habló lo más bien y no estuvo con Alberto, no estuvo con casi nadie. Se fue a la oficina, no se sabe muy bien a qué. Y cuando habló, no dijo, no estuve con Alberto. No mintió, no es que dijo, estuve con Alberto, pero no estuvo con Alberto. Por eso, son esas cosas de Aníbal Fernández que nunca se saben. Está bien, pero digo, más allá de la aparición o no de Aníbal, digo, Mayra Mendoza podría haberlo querido evitar también, Aníbal, ¿no? Porque es una foto incómoda, Mayra Mendoza es una mujer joven que lo que ofrece, por lo menos en su discurso político, es otra forma de hacer política justamente, una cosa más renovada, en un territorio como Quilmes que ha tenido un incremento de la pobreza, un incremento de los barrios humildes. Por eso Aníbal tenía su candidato. Y, bueno, de hecho hubo un interne que fue muy fuerte, con Festuca, que era su candidato, y el propio Barba Gutiérrez, que también fue candidato. El resultado electoral fue muy contundente, pero incluso después de esa paso, en el análisis decía, che, ¿qué van a hacer estos dos varones de Quilmes? ¿Van a apoyar a Mayra o le van a jugar en contra? Y todavía hoy alguien se pregunta, ¿la están apoyando o en realidad le quieren embarrar la campaña a Mayra Mendoza? Por lo que se ve, uno entendería que Mayra Mendoza entiende, o por lo menos si no así lo quiere resignificar, que lo que quieren es ayudarla y trasladar esos votos que sacaron en la interna a la candidatura final de Mayra Mendoza. La foto es complicada. Aníbal Fernández, lo decías vos recién, no hace falta que expliquemos y contemos quién es Aníbal Fernández, ni qué piensa ni cómo piensa, y Barba Gutiérrez, que no se ha caracterizado durante su mandato como intendente de Quilmes por una gestión transparente, democrática, consensuada, ¿no? Claro. Bueno, la nueva, la vieja política, todo se une, todo vuelve. Así es, así es. Recién pensaba en las suspicacias que despertó, te acordás el comentario en alusión a Barreda en esa comparación, si en realidad había sido adrede o no. La pregunta es este, Mayra es el futuro o Mayra es la vuelta al pasado.